Y nos vamos en vivo a Caracas con Laura Maiocchi y Pedro Brieger para conocer, entre otras cuestiones, el clima que se está viviendo previo a esta convocatoria que hizo Madura de diferentes sectores. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, por supuesto, Agustina. ¿Y qué expectativa está generando luego de las palabras que logramos con Visión 7, el noticiero de la televisión pública, aquí acompañada también por Pedro Brieger, todo el equipo en esa jornada de ayer, cuando le pudimos preguntar a Maduro si lo que estaba en marcha era un golpe de Estado, y por supuesto nos contestó algo que acaparó todas las tapas de los diarios, no solamente de Venezuela, sino de toda Latinoamérica y del resto del mundo, así como de todas las radios y todas las cadenas de televisión. En Venezuela, dijo el presidente Maduro, nos confesó públicamente el presidente Maduro que aquí, en Venezuela, hay un golpe continuado. Luego explicaremos qué significa esto, Pedro, de golpe continuado, y por supuesto, cuando decimos que aquí, en Venezuela, hay, o yo lo defino de esta manera, una relativa calma. Sí, relativa calma en Caracas. Esto hay que aclararlo, y que además lo vimos ayer recorriendo varios puntos de la ciudad de Caracas. Ayer parecía haber bajado la tensión, de hecho no se quemaron, no se hicieron fogatas en las partes de las clases medias, las clases medias altas, ayer a la noche, algo que venía sucediendo en los últimos días. Nosotros estuvimos en uno de los barrios populares más importantes, conocido con el nombre 23 de enero. Ahí sí, ayer a la tarde había absoluta calma, música, recitales, cantó Alejandro I, uno de los hijos de Ali I. Hoy es un día que parece muy importante, porque se espera la reunión entre Enrique Capriles, el principal líder de la oposición, y el presidente Nicolás Maduro. Hay sectores de la oposición que están presionando muy fuertemente a Capriles, planteándole que hay que seguir en las calles, que el diálogo no tiene ningún sentido. Y Capriles claramente está sufriendo esa presión, por eso también pidió poder hablar por cadena nacional. No es algo que se haga todos los días, que un presidente pueda compartir un diálogo con el principal referente de la oposición, y después le ceda la cadena nacional. Hay que ver, en primer lugar, si efectivamente Capriles va a la reunión, después cuál es el resultado de la reunión, y si habla por cadena nacional. Y además, también escuchamos que en Caracas ya se estaba preparando otra vez en la zona este de la ciudad, la parte de las clases medias, clases medias altas, cortes de calles, hay problemas con ese tema. Me parece que la calma que vimos ayer en Caracas no la vamos a ver, donde sí parece haber un foco de desestabilización muy fuerte, es en el estado de Táchira, un estado fronterizo con Colombia, y donde la capital San Cristóbal claramente está tomada por los sectores de oposición. Y un detalle para tomar en cuenta, el gobernador de Táchira, que hoy apoya al gobierno, parece que está comenzando a plantear que algunas de las reivindicaciones opositoras pueden ser legítimas. Recordemos que Táchira, les recordamos a ustedes, a Agustina y Roberto, y a todo el público de la República Argentina, es el lugar donde se ha originado este problema con reclamos muy minúsculos de seguridad, precisamente por el sector de los motorizados. Lo que aquí se llama motorizados, allí en la República Argentina, se llama los motos o los motoqueros, que son gran cantidad de trabajadores, generalmente son trabajadores de un nivel económico de medio hacia abajo, gente que realmente trae el sustento a sus familias con largas horas de jornadas, como se les dice aquí, y que por supuesto, estas reivindicaciones fueron montadas por los sectores opositores históricos aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Claro, también en la nota, Nicolás Maduro, el presidente venezolano, nos decía que esos focos estaban tratando de contenerse, estaban tratando de ser, por lo menos a través del diálogo y de este planteamiento del diálogo con la expectativa que recién Pedro les explicaba de esta jornada de hoy a la tarde, de ser por lo menos calmados. Claro, nos explicaba Maduro ayer con cuadros en esta televisión, en esta entrevista exclusiva que tuvo para los medios venezolanos y por supuesto nuestro medio, la TV pública, que de 35 municipios que tiene la ciudad de Caracas, 18 comenzaron en el pico más alto que fue el famoso 12 de febrero, el momento en donde las revueltas callejeras impulsadas por los líderes de la oposición, sobre todo por Leopoldo López, el hoy arrestado Leopoldo López, bajaron a 6. Y de esos 6 son de los que estamos hablando hoy en día. Sí, aclaramos también respecto de los famosos motoqueros que hay acá, muchas de las motos son un servicio público, son un servicio de transporte que hay en algunas ciudades de América Latina, nosotros no lo conocemos en la Argentina como transporte, la moto no es, hace tal vez un servicio de mensajería, pero no lleva gente. Acá sirve como transporte público porque la moto fácilmente se puede meter en muchos lugares. Por eso proliferaron también en estos años muchas motos como transporte público y que fue una reivindicación de sectores, como bien decías, de escasos recursos que tienen un trabajo a través de las motos. Y además, en el barrio 23 de enero donde estuvimos ayer, nos decían los famosos motoqueros que ellos también se consideran la vanguardia de la revolución, que siempre apoyaron la revolución y que además uno de los problemas que hay respecto de los cortes de calle, que siempre es un problema el corte de calle en cualquier ciudad del mundo, que detrás del este, que nosotros siempre hablamos, clases medias, clases medias altas, hay una gran urbanización, un sector popular que se llama Petare y que les cortan justamente el camino y que muchas veces hay enfrentamientos entre estos motoqueros que quieren ir al barrio, y no solamente motoqueros, también gente que quiere llegar al barrio y el corte que les impide la llegada al barrio. Por eso algunos sectores de la oposición dicen que no hay que realizar más cortes. Lo que pasa es que si no realizan cortes, la pregunta es cuál es la alternativa. Acá el corte no es un corte por sí mismo, en abstracto. El objetivo de la oposición es que caiga este gobierno. Por eso el presidente Maduro utiliza la expresión de golpe de Estado más allá del debate que puede haber respecto de la caracterización si es un golpe o no. Un golpe de Estado continuo, ha dicho el presidente Maduro, Agustina y Roberto. Todo lo que aquí está explicando, por supuesto, Pedro, tiene que ver con las guarimbas, estos cortes que nosotros en Argentina llamaríamos piquetes, que tienen un desgaste permanente y continuo, tiene que ver con los precios, con la especulación, con esos sectores que históricamente denunció el presidente Maduro, están financiados y organizados desde la frontera de Colombia, los sectores de derecha históricamente también a su vez financiados por el poder norteamericano. Los escuchamos. Laura, queremos preguntarles por Ángel Vivas, este militar retirado sobre el que pesa orden de captura. ¿Qué nos pueden contar sobre él? ¿Por qué tiene esta orden de captura? Estamos con una dificultad. Si bien nos pudimos explicar recién, yo creo que lo importante, resumiendo todo lo que puede llegar a ocurrir de un minuto a otro, por esto de la relativa calma, relativa calma depende en los barrios o municipios o alcaideas en donde estemos, relativa calma depende del horario en que aquí en Venezuela se recorra, recordemos que estos sectores minoritarios que operan desde la noche han parado en las sombras y por supuesto a partir de este llamamiento a la oposición, de este llamamiento al diálogo en lo que hoy va a ser la Confederación General de Estado, donde se ha citado o Maduro le ha importado citar a todos los gobernadores y a todos los alcaldes, tanto chavistas como opositores. Sí, ayer veíamos también que había muchos llamados para poder calmar, bajar un poco los ánimos. Es un poco lo que se planteaba ayer y también algunos medios de comunicación lo planteaban. De todas maneras, gran parte de los diarios opositores siguen actuando casi como partidos políticos, planteándole a la oposición cómo hay que seguir cortando las calles, si la protesta tiene que ser violenta o pacífica, cómo se tienen que organizar. Realmente hay un proceso de desestabilización en curso, de eso no cabe la menor duda, lo reitero. La oposición lo que quiere es que caiga este gobierno. Gracias, el trabajo del equipo de Visión 7 desde Caracas. Claro, vamos a completar la información por la imagen que veíamos recién de este militar retirado, Ángel Vivas, pesa sobre él una orden de captura porque está acusado de organizar estas guarimbas a las que hacían referencia, lo que aquí llamaríamos piquete. Se atrincheró así como lo ven en su casa, con esa gigante ametralladora. Es un militar retirado, esa la tenía en su poder. Lo que ocurrió en las calles de Caracas es que se pusieron cables de acero atravesando las calles de pared a pared. Murieron dos personas por eso y aparentemente esta persona sería una de las que organizó este tipo de movilizaciones y por eso es que pesa sobre él una orden de captura en Venezuela. Así es, en las últimas horas Maduro reiteró que este ex militar se entregue rápidamente. Vamos a volver en cualquier momento a Caracas, el trabajo continúa así tras esta convocatoria de Maduro de diferentes sectores.